Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la papa. Comprá tus monedas en IGPAUD con el código de descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Mi celular hizo PING. Notificación. Nuevos sobres de 55K. 30 artículos, contiene jugadores y consumibles, al menos 26 de oro, todos únicos. Voy a abrir 10. De 55K. Si no saco un tot, posta, posta. No sé, o sea, si no, no me sale un tot, ya no sé. Voy a seguir intentando, voy a seguir intentando, porque hasta que tenga la última chance de poder encontrarme a la pulga, la voy a buscar, hermano. Pulga, Anto, Anto, vamos si por ahí vos que sos un poquito más de las redes sociales y me llegás a estar viendo. Tengo novia. Escuchame, decíle que me encantaría PING, extremo, argentino, azul. Pero, dale. A ver, amigos, ya saben, todas mis redes sociales las tienen en la descripción del video. Los invito a que me sigan en Twitter, Instagram, Snapchat y todo eso, porque nos permite estar mejor conectados, el ida y vuelta más rápido y demás. Ya saben, toda la información para comprar monedas, toda la papa en IGBAUD, más mi código SEBAFIFA, la podés encontrar en la descripción del video. O sea, abajo encontrás tutorial, descripción, código y todo, ¿entendés? Porque vos venís, abrís el primero y mirá, 55, sí, si la compré en IGBAUD, GIL. Y mirá, mirá lo que te viene, y el primero, BOOM. Digamos como que un Hamsick de 83, ni por casualidad es lo mejor que uno quiere, ¿no? Se descarta todo esto. Así como está, entero, se descarta. Esos 8, vos decís, ojalá, ojalá que a lo largo de todo este camino, la racha cambie. Porque estaría necesitando un poco más de puntería. Ahora sí, Sport, ahora sí, hermano. Esto era un biribiri crack. De la vuelta, 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 de la vuelta para allá. Y ahora... ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Pero por qué tardaste tanto en venir! ¡Dos directos hice! ¡Dos directos! Y no vino nadie, y ahora sí. ¡Media 92! ¡Ahora sí! ¡Qué valés! ¡Pero 300k! ¡280 mínimo! ¡Pero que viva! ¡Viva Croacia, hermano! ¡Media 92! ¡Me saqué la bufa! ¡Pensé que en mi vida iba a volver a ver un azul! ¡Te lo juro, boludo! ¡Te lo juro que pensé que en mi vida! ¡Es brillante esto! ¡Porque te quedan 7! ¡Te quedan 7! ¡Y ya te sacaste la presión! ¡Se ve como te abro esto con una confianza! ¡Como cuando iba el Cheboli! ¡Y la encaraba y... ¡Bah! ¡Me la tranzaba todo así! ¡Ay! ¡Se me hizo una mezcla de Neymar con Messi! ¡Y no! Bueno, bueno, ok, 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 ok. ¡No está mal el colorete! ¡Bien, Colichus! ¡Bien, hermano! ¡Me gusta! ¡Claro que me gusta! ¡Se la rompió! ¿Tendría que haber sido top? ¡Tendría que haber sido top! ¡No solo eso! ¡Tendría que haber estado en el equipo de los mejores top! ¡Porque el Colorado la rompió, hermano! ¡La rompió! ¡Seguramente meta otro! ¡No! ¡Seguramente no! ¡Porque ya metiste uno! ¡Metiste uno! ¡Y! 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 ¡Confiado, ¿no? ¡Dale! ¡Dale, Sport! ¿Y? ¿Por qué no me salió de nuevo? ¡MC! ¡Croata! ¡Morraquitik! ¡Ay, qué puntería, boludo! ¡Qué puntería! ¡Qué puntería! ¡Qué puntería! ¡Pero bien, bien! Bueno, a ver, a ver si me vino alguna... ¡Química cazador! ¿Sí? ¡Vamos a abrir uno con Olivia! ¡Vení, mamá! ¡Vamos a abrir uno con Olivia! ¡Vamos a abrir uno con Olivia! ¡Vamos solitas, eh! ¡Gritamos juntos! ¡Dale! ¡Ahí se viene! ¡55K! ¡Vamos, solis! ¡Me muero! ¡Dale! ¡Dale! ¡Era tot, mi amor! ¡Bien! ¡Era tot! ¡Me vuelvo loco, Olivia! ¡Era tot! ¡Pero ahora no sirve de un choto, Olivia! ¡Hazle! ¡Una! ¡Dale! ¡Sí, si puede! ¡Una man! ¡Pum! ¡No, no toco nada más! ¡No toco nada! ¡Me toco Matip! ¡Ya es satisfactorio! ¡Pero quiero que sea súper satisfactorio! ¡Cuando digo súper! ¿A qué me refiero? ¿Un Suárez? ¡Neymar! ¡Messi! ¡No me viste nunca! ¡O Ronaldo! ¡Isco! O sea, está Ronaldo acá y disco acá ¿Y por qué el sobre me hace así? ¡Eh! ¡Sí! ¡Ronaldo está ahí! O sea, al lado ¡Al lado! ¡No me viene! ¡A ver! Estoy convencido que no me va a tocar otro tocho porque es obvio porque 2 más 2 es 5 y no te va a tocar Entonces, abro este sobre Último ¡Nos vamos a despedir! ¡Sería importante un bombazo! ¡A ver, Ea! ¡Dale! ¡Hace! ¡Sí! ¿Otra vez? ¡Oh, Chino Silva! Chino Silva lo que chivé, ¿eh? Lo que chivé abriendo Nunca lo iba a pensar que abriendo 10 sobres me iba a chivar lo que me chivé ¡A ver! Todo esto se descarta Ahí está Ahí lo ven Primer propietario Me ha tocado El Narigón Croata Un terrible, de verdad El motor A mí me encanta lo que es este jugador en el medio campo Campeón de Europa La rompe el Narigón A mí me es un jugador que sinceramente me encanta Ahí lo tienen Ahí lo ven Al Narigón Croata Un jugador de la puta madre El motorcito del Real Madrid Y un Tots que no me había tocado en una semana que no me había tocado nada Amigos, ya saben Like, suscribirse Los invito a romper ese botón de likes Los invito a suscribirse al canal Los invito a que dejen todos sus comentarios Y nos vemos en el próximo video Ya saben Todas mis redes sociales las encuentran en la descripción del video Los invito a que me sigan para estar mejor conectados Para estar mejor conectados y que si quieren comprar monedas en la descripción del video van a encontrar absolutamente toda la información Nos vemos en el próximo video ¡Chau! 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 CC por Antarctica Films Argentina